Con una clara directriz de usar de forma obligatoria el tapabocas, Cuba reabrió el malecón, también las playas. La medida ha sido recibida con agrado entre los cubanos. Después de nueve meses de cierre, autoridades de La Habana anunciaron la reapertura de playas, piscinas y el tradicional malecón. Dieron luz verde además a los ejercicios físicos en la vía pública y gimnasios. Me siento muy bien, realmente me siento muy bien con la apertura que se puede hacer. Te da un poco más de tranquilidad, me imagino que todas las personas que confluyen aquí se sienten más relajadas espiritualmente. Tú sientes que respiras aire aunque vivas en una casa ventilada, no es lo mismo, no es igual. La semana pasada, ocho de las 15 provincias de la isla reabrieron. Bueno, me parece muy bien que ya poco a poco vayamos volviendo a la normalidad que tanto estábamos esperando y que solamente manteniendo las medidas higiénico-sanitarias, el uso del nasobuco, el distanciamiento, podemos volver a ser el país que éramos porque además es necesario para la economía del país, la vida social. También anunciaron la apertura para el turismo internacional desde el próximo 15 de noviembre. Además, los colegios irán reabriendo de manera paulatina durante los próximos dos meses.